Viernes de la octava de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14 En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades Se les apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo Natanael, el decaná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo Salieron y se embarcaron Pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla Pero los discípulos no la reconocieron Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no Entonces se les dijo, echen las redes a la derecha de la barca Y encontrarán peces Así lo hicieron y luego ya no podían jalar a red Por tantos pescados Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo A Pedro, es el Señor Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor Se anudó a la cintura la túnica Pues se la había quitado Y se tiró al agua Los otros discípulos llevaron en la barca Arrastrando la red con los pescados Pues no distaba de tierra más que de 100 metros Tan pronto como saltaron a tierra Vieron unas brasas Y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar Entonces Simón Pedro subió a la barca Y arrastró hasta la orilla La red repleta de pescados grandes Eran 153 Y a pesar de que eran tantos No se rompió la red Luego les dijo Jesús Vengan a almorzar Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó Tomó el pan Se lo dio Y también el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos Después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús aparece a siete de sus apóstoles Que invitados por Pedro Han vuelto a su ocupación anterior La de pescadores Están en Galilea En el lago de Tiberiades Y a indicación de un Jesús A quien todavía no reconocen Tienen una segunda pesca milagrosa Después de una noche En la que no habían pescado nada Cuando en vida de Jesús Tuvo lugar la primera pesca milagrosa Pedro reconoce a Jesús como el Mesías Y se arroja a sus pies Ahí recibió la llamada a seguirle Ahora es también él El más decidido en lanzarse al agua Y acercarse a Jesús Después viene la escena del almuerzo Que es hermosa Jesús prepara el almuerzo de aquel día Con pescado y pan Después de que casi todos La abandonaron en su momento crítico De la cruz Y Pedro además le negara Tan cobardemente Jesús tiene con ellos Detalles de amistad y perdón Que llenaron de alegría A los discípulos Aquí descubrimos al Señor Como compañero y amigo Que sigue de cerca Las preocupaciones de sus discípulos No se aleja de los suyos Sino que camina con ellos Cuando somos capaces De hacer nuestro trabajo De la manera que Jesús nos indica Es decir con generosidad Honradez, esfuerzo La pesca es siempre abundante Jesús se ha resucitado Para estar con nosotros Para actuar en nuestra historia Para convencer al mundo Que el pecado y la muerte Han sido vencidos Para acompañarnos Hasta la consumación De los siglos Aleluya Podemos aprender La lección Cuando no estaba Jesús Los pescadores No lograron nada Siguiendo su palabra Llenaron ahora la barca Nuestro pasaje Tiene un sentido eucarístico Jesús resucitado Se nos aparece misteriosamente Hace eficaz Nuestra jornada de pesca Y nos invita a comer con él Y a descansar Junto a él Podemos sentirnos contentos Dichosos los invitados A la cena del Señor Por una parte Esto nos invita A no perder nunca la esperanza Ni dejarnos llevar del desaliento Nuestras fuerzas Serán limitadas Pero en su nombre Con la fuerza del Señor Podemos mucho Pero necesita nuestro trabajo Y confiar en su palabra Si fuéramos tan humanos Y amables con él Si supiéramos improvisar Un desayuno fraterno En ambiente de serenidad Y amistad Para el que viene cansado Si le dirigiéramos Si le dirigiéramos Unas palabras de interés Y de ayuda Sería mucho más fácil Seguir trabajando Como cristianos A pesar de los fracasos O de las dificultades Nuestro pasaje También tiene un sentido Misionero Este se expresa En el simbolismo De los 153 peces Capturados En la red de la barca La red repleta de peces Es símbolo de la iglesia misionera Que ha nacido como fruto De la obra de Jesús resucitado La humanidad entera Es destinataria Del mensaje De la salvación La red Aunque eran tantos No se rompió La imagen de la red Es símbolo de la iglesia La red repleta Hasta casi reventar No se rompe En la iglesia Que vemos todos La red no debe romperse La túnica de Jesús tampoco Ambos símbolos Representa la unidad De la iglesia Que no debe Desgarrarse nunca Y la misión de la iglesia No debe conservarlos En sus propias redes Sino arrastrar A todos Hacia Jesús Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones